Fábrica de galletitas Rita es la fabricante de galletitas de Villa Serena. ¡Hola, Rita! ¿Qué estás haciendo? ¡Deliciosas galletitas! Llenamos los moldes con la masa y los llevamos al horno solo unos minutitos. ¡Es importante que no se pase la cocción! Te traje el torno para que le hagas los agujeritos a las galletitas. ¡Gracias, Tincho! ¡Pero yo no uso torno! ¿Dónde estás? ¿Se quemaron? No sé, voy a ver. Quedaron un poquito duras. ¡Au! ¡Mi dentito! ¡Ay, mamita! ¡Rápido! ¡Un dentista! ¡Allá voy! ¡Un dentista!